Mayo 2024 viene potente, un mes de milagros, un mes de nuevos inicios, un mes para quitar cualquier pelusa que esté todavía en tu camino y seguir adelante en tu transformación de vida, porque este, este es un año mágico, un año número 8 y por cierto, hablando de números, acabamos de pasar el portal 5.5, un portal que nos ayuda a estimular la bendición en nuestras vidas pero, ¿cuál es ese mensaje? ¿cuáles son los regalos? ¿cuál es la información que quiere darte este portal? Bueno, pues a través de la tirada de la mano poderosa lo vamos a conocer, así que comenzamos Hola, hola mi querido Aries, espero que estés de lo mejor como te estaba comentando, ya ha pasado este momentum perfecto en donde el universo te quiere decir que hay una reconducción de tu vida hacia un nuevo camino mejorado, límpido, tranquilo y donde empiezan a suceder cosas nuevas claro, hay mensajes allí, letras chiquitas que pueden existir pero para eso vamos a utilizar 5 diferentes oráculos sí, vamos a usar sólo la mitad del tarot, en este caso los arcanos mayores porque es la conexión mental divina que baja a darte un mensaje la conexión de los ancestros y los arcángeles a través de este bendito oráculo la conexión de los seres mágicos, los pegasos y los unicornios la conexión del gran maestro de sabiduría Ganesha y por supuesto regalos y mensajes de los ángeles que te cuidan, que te protegen, que están contigo en el día a día así que pues empezamos solamente se saca una cartita, es una cartita la que nos muestra ese mensaje en cada uno de esos deditos de esta mano poderosa ok, no sé por qué pero siento el número 7 así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 voy a dejarlo así de todas formas, hacia atrás vamos a ver también de este otro masito cuál es la cartita que nos aparece aquí siento un número 3 entonces va a ser la cartita número 3 de este otro mazo, vamos a ver también aquí yo siento un número 5 entonces voy a hacer un corte y 1, 2, 3 4 y 5 ok aquí vamos a ver vamos a ver qué es lo que sucede ok bien estas son las cartas que quieren hablar las voy a dejar por aquí por supuesto mensajes y también su respectivo regalo ok ok han salido 2 bueno lo vamos a dejar así porque de todas formas por ser una lectura general si necesitas tú que me estás viendo ahorita personita celestial pues esos mensajes pues son tuyos si necesitas solo uno pues toma el que a bien es tuyo ok y por supuesto regalo bien veamos empezando por el tarot vamos a ver vamos a ver el sol el sol nada más y nada menos que el sol viene a decirte que se inicia un nuevo momento de vida donde la luz el amor el bienestar la salud todo está vibrando en lo más alto es un tiempo perfecto para poder tú agradecer agradece 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 por cada cosa que tú tienes vas a ver cómo se va a ir cambiando ok si te está sucediendo algo negativo tengo que agradecer sí porque ahí está el secreto agradeces por eso para que vaya cambiando eso negativo cómo se utiliza esto dirás bueno pues tú dices gracias por esto que estoy pasando porque he aprendido mi lección y ahora lo que viene es perfecto bueno yo le digo adiós a esta situación y dice la situación que estás pasando la enfermedad la pobreza sea lo que sea sea lo que sea ok algo que también nos dice el sol es de que aquellas personas que estaban queriendo quedar embarazadas van a quedar embarazadas en este tiempo es un tiempo muy bueno el sol nos dice aquí que va a haber un niñito en puerta también nos habla de la alegría que viene a tu vida por medio de mensajes de luz de amor de esperanza van a haber como que personas que van a decir yo seré tu ángel de carne y hueso en este mundo y van a venir a apoyarte que me alegra vamos a iniciar por los demás oráculos en este caso la cartita de unicornios y ha salido nada más y nada menos que creatividad fíjate que no solamente los procesos creativos se empiezan a expresar con mejor claridad en tu vida donde la creatividad que algunas personas lo asociamos muchas veces solamente con algo artístico simple y sencillamente te puedo yo decir que no es así a través del tiempo me he dado cuenta que la creatividad se utiliza en todo hasta en la forma de pensar en la forma de actuar en la forma de decir algo en la forma en la que reaccionamos a la vida también tiene un proceso creativo porque al final de cuentas estamos creando algo en nuestras vidas y esa energía que está en el ambiente o a nuestro alrededor reacciona junto con la energía que está dentro de nosotros y se expresa de una u otra forma te voy a decir una cosita aquí lo mejor que te va a pasar es de que se van a empezar a arreglar problemas eso es lo primero porque vas a empezar a ver las cosas con diferente perspectiva entonces se te va a ser muchísimo más fácil decir con razón eso no se podía arreglar si estaba desconectado por ejemplo o con razón no me terminaban de pagar porque faltaba este documento algo así como que chispazos grandes de sabiduría empiezan a venir porque la creatividad también es sabiduría y empiezan a desenmascararse procesos negativos y no es nada más eso sino que tú dices bueno pues ahora soy yo quien va a decidir qué es lo que va a pasar en mi vida y esto es lo mejor porque así siendo tú dueño de tu vida eres dueño de tu destino ok vamos a ver ok 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 esta cartita es maravillosa tus ancestros tus seres de luz están hablando de la fuerza interior que hay en ti y que se va a materializar con tal con tal poder que nada ni nadie te va a hacer daño eso es lo primero ya como que aquellas personitas del signo de Aries que tenían un problema digámoslo así con la crítica con las habladurías de la gente como que todo eso ya empieza a resbalar y empieza a dilucidarse situaciones extrañas empieza a venir la luz a las vidas de ustedes y esa luz va a iluminarlos a ustedes a tal punto que la gente va a decir uy a qué me estoy metiendo si empiezo a decir tonterías de esta personita a ese nivel a ese nivel va a suceder y qué bueno porque entonces se van a dar cuenta de la gran personita celestial la gran persona celestial que eres ese poder tuyo se va a manifestar en este tiempo yo te voy a decir una cosa estas cosas buenas que están saliendo ahorita se pueden manejar para todo el año para todo el resto de tu vida ok siempre y cuando veamos qué podemos hacer para ayudar a los demás cuando ayudamos a los demás por ejemplo a ser alegres a ser creativos a empoderarlos entonces esa ayuda que nosotros estamos dando hacia el afuera se retorna a nosotros y puede ser con algo tan sencillo como darle un sol a alguien que está en un día pues nublado digámoslo así una sonrisa pues una sonrisa aparecer con una sonrisa en el rostro aquella persona que está pues compleja en la vida eso eso ya es una pues ayuda que nosotros estamos dando y el universo lo sabe lo vive lo vibra y entonces dice bueno pues esta personita está allí dando lo mejor de sí yo le daré lo que ya es de esta personita yo le daré lo que es de ella y se lo mantendré durante largo tiempo ok la gran promesa de un futuro grande majestuoso maravilloso es lo que te dice hoy mi amado Lord Ganesha Lord Ganesha viene hacia ti para decirte lo que tú estabas pues esperando puede que no venga tan igual porque va a venir algo mucho mejor Él te dará cosas maravillosas en este mes lo que sí es de que cuando te vengan pues esas buenas noticias ese dinerito esa alegría esa media naranja por favor cuídalo protégelo utilízalo dale su lugar ¿para qué? para que sea algo que te acompañe durante muchísimo tiempo y que se multiplique esa bendición si es dinero pues que venga más y más y más ¿ok? bien para terminar vamos a terminar con mensajes de los ángeles han salido dos mensajes y el regalo va a ser el mismo para los dos mensajes entonces conéctate con el mensaje que sea tuyo y el otro pues déjalo volar ¿ok? el primer mensaje dice yo soy el ángel que baja para calmar tus antiguos miedos ¿sientes? yo te curo por dentro llenando tu corazón con mi energía respira hondo ahora tienes mi ayuda todo irá bien si actúas con chan 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 fuerza y poder interior fuerza y poder interior el arcángel Sarkiel hoy viene a visitarnos a ti mi querido Aries te dice yo estoy contigo yo estoy contigo el cambio perfecto viene para ti así debía de ser así debía de ser yo no sé si te das cuenta pero son cartas que abren puertas son cartas que abren la vida perfecta que tú deseas y quién más puede venir más que el arcángel del cambio de la transformación y la transmutación de todo aquello negativo en positivo ok el siguiente mensajito dice así yo soy el ángel que baja para traerte luz basta de trabas cuando tomes esta decisión por fin vendrá lo nuevo te invito a vivir con fuerza y poder interior fuerza y poder interior ok aquí es algo maravilloso lo que nos están dejando estas energías para nuestros amigos del signo de Aries la vida de Aries empieza un nuevo devenir un nuevo comienzo maravilloso grande poderoso creativo con un futuro muchísimo mejor del que tú esperabas y con la alegría de que ese sol es tuyo te pertenece ¿por qué? porque ya hay fuerza y poder interior que emana de ti hacia todo lo que eres tu vida tus asuntos tu trabajo tu familia todo lo que eres tú ya empieza a vibrar en una escala superior porque el portal 5-5 se ha abierto y estas son tus energías que te ha dejado así que con todo mi cariño bajo esas energías para ti nos vemos en la próxima edición adiós en la próxima edición